Tenés que chupar nariz, ¿tó? Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo Taichin. Aprendiendo informática que nunca me había abierto en la computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. ¡Lo repito porque vale la pena! Tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. ¡Vaya un chorizo! ¡Vaya un chorizo que te estás comiendo, guapa! Los abuelos estaban tremendos. No, es verdad, es verdad. Esto es científico. En algún momento la libido tiene que bajar.